No han buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes que es lo que tengo. En mi marca no hay oro ni espadas, solo redes y mil trabajos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Un pescador de otros mares. Ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!